A ver, ¿cuándo y dónde fue el terremoto que cobró mayor cantidad de víctimas en el Perú? ¿Cuándo y dónde fue el terremoto que cobró mayor cantidad de víctimas en el Perú? Usted nos responde, ahora es el turno de las redes sociales, de Twitter específicamente, a través de estas cuentas, arroba BBP TV, Buenos Días Perú TV, arroba Jaime Chin, arroba Claudia Cisneros, y se puede llevar hoy mismo esta mochila doble de emergencia para pasar las primeras 24 o 36 horas después de un sismo o cualquier otra emergencia. ¿Ya lo sabe cuándo y dónde fue el terremoto que cobró mayor cantidad de víctimas en el Perú? Conteste a través del Twitter y se lleva esta mochila. Ahí está la mochila, la sorteamos antes de las 9, venimos.